¡Ey! ¡Hola! ¿Qué? ¡Steven! ¿Qué haces acá? ¡No! ¡Detente! ¡Olis! Ahora yo seré el nuevo jefe ¿Qué? ¿Quieres que Argo regrese? Bueno, entonces deberás dejar tu like y escribir Los gatos dominarán el mundo Muy bien, Argo regresará en un momento ¡Disfruten del video! ¡Steven el gato! ¿No sabía que también estarías aquí? Simón, Steven debe estar en todos los videos Ok, mientras no me pegues como la otra vez, pues está bien ¡Oye! ¡Espérame! ¡Este no es el camino! ¡Apúrate Argo! ¡Eres muy lento! ¿Qué suena así? ¡Ah! ¡Es este reloj! ¿Ahora qué hacemos? ¡Oh no! ¡Puerta cerrada! ¡Hola Tocino! ¡Hola Tocina! ¡Oe! ¡Ya me estoy estresando! ¡La salida! ¡Al fin! ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? Mejor le voy con los tocinos ¡Argo! ¿Encontraste la salida? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ya me estaba aburriendo! ¡Oye! ¿Y estas galletas? ¡Se ven muy buenas! ¡Pero quién es esa vieja loca! ¡Sabía que no tenía que agarrar esas galletas! ¡Que por cierto! ¡Sabían a patas! ¡Ahí viene la vieja chancluda! ¡Está detrás de mí! ¡Ayúdenme! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Es al fondo! ¡Hola Steven! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Bien! Conseguí la llave ¡Ahora tengo que buscar la salida! ¡Pero esta vieja no deja de seguirme! ¿Qué le pasa? ¡No creo que pueda subir por las escaleras! ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? Retiro lo dicho ¡Córrele gato! ¡Córrele! ¡Ya estamos cerca! ¡Al fin! ¡Nos despedimos de esta vieja loca! ¡Qué suerte! ¡Menos mal que se quedó dormida! ¡A la bestia! ¡Esto se ve muy peligroso! ¡Los gatos somos buenos saltando! ¡No! ¡Steven! ¡Steven! ¡Tienes que tener más cuidado! ¡No te preocupes! ¡Aún me quedan seis vidas! ¡Anuma! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡La salida! ¡Por fin somos libres como palomas! ¿Qué? ¿Otra vez la vieja esa? Creo que eso que le dieron no era azúcar Pues sí Está muy extraña la abuela ¿Qué es este lugar? ¡Es cierto! ¡Steven! ¡No! ¡Ya lo perdimos! ¡Aquí estoy! Oye gato ¿Cuántas vidas te quedan? ¡Miau! Creo que solo tres vidas ¿Qué te pasó? Tu cabeza está medio extraño ¡A la madre! Este lugar está muy oscuro ¿Ahora hay zombies? ¿Qué clase de sitio es este? Creo que solo estamos dando vueltas Rápido La salida es por acá ¡Eso! ¡Steven! ¡Buenísimo! ¡Chale! Tener un gato como Steven Tiene sus ventajas ¿Y ahora qué? ¡Hola! ¡Vieja! ¿Otra vez usted? ¡Ya párele! ¡No! Todo el día persiguiéndome ¡Ahí voy Steven! ¡Espérame! ¡Uy! ¡Genial! Se quedó mi mida otra vez ¡Aquí hay carritos! ¡Steven! Creo que esto nos podría ¡Ay! ¡Otra vez se fue! Siempre me hace lo mismo ¡Yipi! ¡Woohoo! Oye, eso estuvo muy divertido ¡Bum! ¡Bum! Ahora solo me quedan dos vidas ¡Steven! ¡Tienes que ir con cuidado! ¡Ay no! Ya lo dejaron tieso ¡Steven! ¡Al fin! ¡Encontramos la salida! Y solo me costó 8 de mis 9 vidas Lo sé Pero valió la pena ¡Al fin somos libres! ¡Hora de hacer una locura! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Oh! ¡Más galletas! ¡Más galletas! ¡Más galletas! Estas galletas Están tan buenas Que no puedo dejar de comerlas Sí, yo tampoco puedo dejar de comer estas galletas Están muy buenas Una eternidad más tarde ¡Steven! No era para comer tantas galletas Ahora ni siquiera podemos salir de aquí ¡Ain deravijar! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!